En los próximos días se llevará a cabo la denominada Marcha por la Democracia y por fin se quitaron las máscaras. En concentraciones pasadas, los organizadores decían que era un movimiento apartidista y que solo salían en defensa de los derechos democráticos. Ante la desesperación de que sus candidatas y candidatos simplemente no levantan en las encuestas, decidieron destaparse y mostrar que estas marchas no son más que una extensión de sus campañas electorales. Hasta tendrán como invitados especiales a Xochitl Galvez y a Santiago Tajada, perdón, Taboada. Quienes convocan no forman parte de una sociedad civil apartidista, sino de un pequeño grupo de políticos que buscan recuperar sus privilegios perdidos. Dicen que el color de su movimiento es el rosa, pero ya sabemos la verdad, se esconden detrás de movimientos civiles porque les da pena admitir que son del PRI y que son del PAN. Te hicieron creer que era un movimiento apartidista, cuando en realidad solo estaban haciendo acarreo político. Por eso, este 2 de junio salgamos a votar para defender la verdadera democracia, una que lucha por los derechos de todas y todos y no solo por los privilegios de unos cuantos.